Venga señores, todo el mundo para adentro, que hace aparición en escena el papi zorrito Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, quiero a todo el mundo activadísimo porque esta misa trae un poco de curvas horripilantes Tenemos a un Iron Masters bastante salvaje, bastante chungo y bastante sanguinario Pero, ¿cómo puede ser tan estafadora Valeria? ¿Cómo puede ser tan estafadora? Una versión de Iron Masters completamente desatada que ha creado el caos esta semana Se le ha escapado alguna estafadora, alguna acusación de Samurai de la Aguja a la señorita Valeria Farinjak y muchas lindezas más Pero antes de comenzar, comenzamos con los entrantes El primer entrante es entrante porque ha durado poco Porque de haber durado más, lo metemos tranquilamente como perlita de esta corona Ya sabéis que en el título, Joan Pradels tiene bastante tirón Lo que pasa es que han sido unos segundos, Fede, por favor Fede, que no tengo la exclusiva Fede Bodybuilding, que es el entrenador de Joan Pradels Que tiene un canal que está empezando a funcionar muy bien Pues es entrenador de Joan Pradels y entrenador de Jordi Benjure Joder, creo que es la primera vez que lo digo bien, eh Pues el destino caprichoso y juguetón, como siempre, se ha compinchado con Fede Y nos ha deleitado con una imagen de Joan Pradels con Jordi Benjure ¡Qué cuidado, eh! Si hay algún zorrete que reside en Narnia y se ha perdido esta película Estos dos señores eran amigos y a día de hoy no se hablan, no se miran Entonces de ahí que sea tan jugosa esta imagen Porque el público es que también vosotros sois muy morbosos Y cuando veis estas cosas se os ponen los dientes largos, eh Segundo entrante, señores, y este, este es bastante bueno, eh Este me gusta, es mi favorito Juan Faro, conocido millonario de la comunidad fitness Ha tenido un pequeño problema con un munipa Y bueno, os voy a contar una anécdota de esas que me gustan a mí Porque ya ha salido el auto de resolución Favorable Y lo pienso contar por aquí, ¿vale? Cuidado porque tenemos por un lado a la Guardia Civil Los policías nacionales y luego tenemos los munipas Los municipales los carga el diablo, eh Yo respeto mucho las fuerzas y cuerpos de seguridad Pero en concreto a mí los munipas A mí se me atragantan un poco, eh Yo mucho respeto a los picoletos Hay deberes de la Guardia Civil, me cago en la puta ¡Viva la Guardia Civil! Los policías nacionales Venga, el DNI, el pasaporte, poco más Pero ¡Viva la Policía Nacional! Es broma, sé que hacéis más cosas Pero la Guardia Civil pringa un poco más Yo creo que pringa un poco más ¡Viva la Guardia Civil! Y luego están los munipas Que te protegen ¿Te ha protegido alguno de sus munipas? Eso sí, aparca en doble fila Eso sí, pisa un poco en la línea ¡Me cago en la hostia bendita! Resulta que hace unos meses un policía local de Madrid Mira que me llevo bien con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad Los invito aquí a café, a todo, Guardia Civil, es policía nacional Pero siempre habrá algunos que la envidia les corroe Y algún policía local de Madrid Que tengo el número, ¿vale? Pues intentó meterme un delito penal contra la seguridad del tráfico Bien, os pongo en situación La cosa es que antes, Juan Faro, pues frecuentaba la conducción de un Audi R8 Si no recuerdo mal, negro Entonces alguien, un individuo que no se ha identificado en estas historias Debió rebasar el límite de velocidad por dos Una foto a más del doble en la M30 con el R8 Y el R8 está a nombre de empresa, ¿vale? La cual la administradora única es mi hermana Y casualmente os lo juro, os lo juro, y yo no juro por nadie Ese día que vi no iba conduciendo yo Él asegura que no estaba conduciendo Lo asegura No dice quién, pero él no Iba conduciendo un amigo que tampoco voy a decir el nombre, que ya lo sabes La cosa es que este Munipa, bastante salvaje Intenta meterle por lo penal a Juan Faro Cuando el coche es de empresa Que aquí yo veo una cagada monstruosa Pero el policía local, por sus cojones, dijo Ese es el coche de Juan Faro, que lo sé Fue a mi Instagram, vio la matrícula Hizo una investigación Ajuntando a todo el juzgado Fotos de mi Instagram Vídeos de mi YouTube Donde digo que ese es mi coche Él asegura que el Munipa abrió una investigación Tirando de fotos y publicaciones de Instagram Venga, es que esto parece un cuento Llámame loco Pero yo juraría, desde la ignorancia Que cuando ocurre algo así Hay una multa, salta un radar Y no se ha identificado al conductor Lo primero que hay que hacer es identificar al conductor Y una vez lo identificas Pues le metes todo el peso de la ley Digo yo, ¿no? Es el típico proceso normal A mí me ha pasado Bueno, vale, no he dicho nada Claro Ese es su coche Iba conduciendo Juan Faro Y le voy a meter el delito Imaginaros Yo flipando Eh, diciendo Pero si Ni iba conduciendo yo Ni me han parado Ni tienen pruebas Ni hay una foto mía Ni nada de nada ¿Cómo me intenta alguien Intentar meter un delito penal? No una multa Ese munipa Todo mal Yo creo que Juan se había trincado un poco a su esposa Y claro, le tenía un poco Se la había, se la había tragantado Ojito que estamos hablando de algo fuerte Pero bueno Gracias a mi abogada María José Un besito María José Y a su despacho de abogados VK Film Fuimos a juzgado Y no solo consiguió que no me metieran nada Sino que ni pagar ninguna multa Porque como no era un defecto de forma Lo subieron a delito penal Quedó todo archivado Así que un besito para el policía local ese La cosa es que el proceso no ha seguido para adelante Por ende lo gana el señor Juanete Farete Que le dedica un beso bastante rabioso Así que un besito para el policía local ese Tercer entrante señores Y venimos con Sofía Maudos Que está ganando la titularidad En estas maravillosas misas Las aventuras de la pequeña Sofía Maudos Recientemente la habíamos visto un poco tóxica Comparando a su marido con la pareja de Joan Prader Que es un angelito Yo no la he tocado para nada más Para cuando me dice Grábame Y la grabo y ya está Y aprieto un botón Porque no me grabas No eres como Marta Como yo con Joan No me quieres Mirad Ni me cuidas Voy a decir una cosa Parejas tóxicas al contenedor La realidad es que a la pequeña Sofía Se le había caído la botella rosa Y por lo visto la pequeña Sofía Maudos No se puede hidratar si no es con esa botella La cosa es que el señor Enrique tiene el cielo ganado Porque es que al final no la tira la basura Que es lo que debería haber hecho Y se mete él a cuerpo descubierto Para recuperar la botella de la pequeña Sofía Maudos Cuarto entrante señores Han confundido a Ibai Llanos Auténtico influencer de las redes sociales Alguien extremadamente mediático Con un strongman de nuestra querida comunidad Vamos al parking Va un tío andando así Y hace ¡Hostias! ¡Tú! ¿Qué pasa tío? Digo ¿Qué? Dice Tú eres portero de discoteca ¡Ja, ja, ja! Y se va Digo Pero esto O sea vamos a ver ¿Qué tipo de droga está habiendo en Barcelona? Esto no tiene ningún tipo de sentido cabrón Yo creo que me confundió con el TikToker este Que es Que todo el mundo dice que es yo Y que es portero de seguridad Le han confundido con Antonio Gutiérrez Conocido por más más Por su parecido físico Pasemos al último entrante Y empezaremos a entrar en las curvas vertiginosas Con el bueno Iron Masters y Valeria Faridjak Pero antes Producción Échatelo Gracias Producción Os lo enseño Son dos cositas Dos vídeos Maravillosos Bueno La publicación es esta Tenemos al Dinamita Que sale de una cita La cual no ha ido muy bien Y señala lo siguiente No habrá segunda cita Pero Al menos sabe cómo hacer la mejor rutina Según la ciencia La ciencia Es muy tierno Porque Power Sports Quiere ir un poco a la moda Y esto está bastante de moda O lo estuvo La cosa es que es un formato De meme de coña En el que tú Pues bueno No habrá segunda cita Pero al menos se ha enterado De que la pizza es sin piña No lo discuto No es negociable La pizza es sin piña No habrá segunda cita Pero al menos se ha enterado De que Stroman Tarrako No tiene ligas de fuerza Es un formato muy típico Que si lo ves al Dinamita Y queda muy tierno Y a mí se me ocurre La verdadera David La verdadera es esta No habrá segunda cita Pero al menos Al menos le llegará Un correo de spam diario Al día Sabéis que esa es La realidad Os enseño en otro vídeo La cuenta de personajes Jim Ha subido un vídeo Donde esto puede pasar Cualquier día Porque la gente en el gimnasio Va Va muy tiesa Va muy muy Como si fueran portaaviones Bueno mira El vídeo es este Para hacer una cámara de seguridad Va el de rojo Con su novia Va este Este se aparta más Se aparta más Pero es que el otro Claro es que el otro Opta por ir recto Y de aquí Pues bueno Sale un pequeño pleito Donde el de rojo Que es el más tonto De los dos Mira mira Que hostia Se pega el solo Claro Ahí pierde todo el equilibrio El de rojo No se ha querido apartar El otro si que se ha apartado Bastante O sea yo voy con el de negro 100% El de rojo no se ha querido apartar Porque es muy grandote Y tiene que Es que hay muchos Hay muchos tíos así en el gimnasio Que van así en plan Como que bueno Que necesitan todo el gimnasio Para pasar ellos Vale La cosa es que está aquí El pleito Completamente Pues un poco enredado Y ya lo último El de rojo Le viene todo el karma Porque parece que se va a marchar Pero tiene otro enfrentamiento Y pam A dormir Lo que pasa es que se corta justo el vídeo ahí Y ahí se ha ido a dormir el de rojo El de rojo pues bueno No podía pasar Y al final se ha ido a dormir Esto es algo que desgraciadamente pasa mucho en los gimnasios Que tienes el típico que va así Es que los son típicos Son típicos Y la verdad que No me da mucha pena No me da nada de pena Bueno señores Llegamos al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Esto ha sido completamente maravilloso Porque ha habido un ataque Una primera parte Una recogida de cable bestial Y una segunda parte Y un final feliz Podríamos decir Entre comillas Vamos con ello Os pongo un poco en situación Iron Masters Últimamente La tendencia del señor Iron Masters Es un poco Correctiva Es un poco Un poco complicada Porque sí que es verdad Que corrige muchas cosas Que están bien corregidas Muchas cosas que pueden ser temerarias Pero claro Cuando te pones a corregir A todo Dios A todo Dios Claro Y muchas veces da la sensación De que intenta hilar muy fino Y es que a mí me genera un poco de Emociones enfrentadas O encontradas No se dice encontradas Siempre digo enfrentadas Iron Masters Se levanta por las mañanas Coge la agenda Y es en plan O le toca a Vadim O le toca al de Alean X Que se parece a Lewandowski O le toca yo que sé Algún tipo de recopilatorio De farsantes Estafadores De Instagram Hace como una pequeña recopilación De perfiles Que dicen tonterías Que hacen cosas que son lesivas Que tu columna va a salir Por los aires Y hace una pequeña recopilación Que esta semana Dentro de esa recopilación De estafadores auténticos Sin vergüenza De las redes sociales Pues estaba implicada Valeria Faringak Que si no la conocéis Es una chica Que tuvo un pasado Muy calisténico El cual le dio Una fuerza Sobrenatural Prácticamente Es una chica Con una fuerza bestial Después se pasó Al gym Dejando desolados A todos los calisténicos Porque entre el mundillo De los calisténicos Todo aquel que sea calisténico De parque de barras En el momento Que se va a un techado Entrena así Lo que debajo de un techo Ya es como indigno Todo calisténico Tiene que estar En parque de barras A cuerpo descubierto Y sin ningún tipo De techado Si empiezas a entrenar Bajo techo Ya no eres digno Y si encima es Con mancuernas y barras Ya eres auténtico Hereje Entonces antes era calisténica Se pasó al mundo De los hierros Completamente indigna Para el mundo De la calistenia Pero es una chica Con una fuerza Monumental Pero como puede ser Tan estafadora Valeria Como puede ser Tan estafadora Entonces apareció Un Iron Master Salvaje In escena Que puso En duda Absolutamente todo Puso patas arriba Todo A poco más duda De que es mujer Dudó del peso Dijo Ese peso es fake Eso es cartón piedra Dudó de la edición Que si hubo un corte Que metió Y me cago en la puta La investigación El CNI Y ya por último La vieja confiable Por si los pesos Son de verdad Y no hay ningún tipo De manipulación Vas de oxandrolona Hasta el puto culo O sea Fue un deleite De verdad Iron Un auténtico deleite Y luego Por mensajes directos Diciéndome Que si yo consumía Anabólicos No sé qué No sé cuánto Y luego en el vídeo Dice Que por qué Hay doble montaje Y analizando Ese doble montaje ¿Vale? El tema Del corte Hay un corte De manual Hay un corte Como una catedral Y no hace falta Ni saber editar vídeos Para darte cuenta De que hay un corte Lo que pasa Que ese corte Tiene una explicación Y después Ahondaremos En ello Pero el corte Me cago en el corte La que ha desatado La cosa es que El señor Iron En el vídeo Le metió pesos falsos Esos de cartón piedra Que el tío La saca del rack Muy fácil El corte De los huevos El corte De los cojones Y si no Va de oxandrolona Que bueno Valeria Eres una farmacia Con patas Le metió Estas tres cosas Y por último Le llamó estafadora La cosa es que Al poco de publicar el vídeo El señor Iron Empieza a recibir un montón De mensajes Donde indican Que se ha equivocado Que Valeria Es muy fuerte Entonces el señor El señor Iron Saca el carrete Y mete una recogida De cable Monumental Borra el vídeo Bomba de humo Salimos Equipo Que borra el vídeo Y a la hora Sube la segunda parte Un vídeo titulado El camino de Valeria Hacia los 120 kilogramos Empieza aquí Vamos a ser justos Con Iron Que la cagada Es monumental Porque es un Deleite Es una Retail De acusaciones Del copón Pero vamos a ser Un poco justos Con él Podría haber echado Bomba de humo Aquí no ha pasado nada Porque el vídeo Había cogido pocas visitas Porque apenas llevaba Como 30, 40 Una hora Subido Pero optó Por dar la cara En un segundo vídeo Pero la cagada Iron La cagada Madre mía Es para los anales De la historia La cagada Que te has marcado Que yo me he marcado Muchas cagadas también Que a más penaltis Tires Más posibilidades De fallar penaltis Claro Y Iron Últimamente Está tirando muchos penaltis Pero La cagada Es que es de libro La cosa Es que da la cara Y esto Le honra En una segunda parte Donde Entona El mea culpa Pero cuidado Hay que hablar En esta segunda parte Sigue insistiendo Que hay un corte Y es que tiene Toda la razón Hay un corte Como una catedral Pero claro Tú ves un corte así Y tú que pensarías Yo al menos pensaría Que es un corte Para darle dinamismo Al vídeo Y entre repetición Y repetición Pues te quita Lo que es La pausa En el encaje Cuando tienes Los brazos extendidos Para tirar la segunda repetición Yo pensaría eso Que han querido Ahorrar tiempo Para meterle dinamismo Yo Pensaría eso Te lo digo de verdad Pero Iron no Iron se ha vuelto todo loco Con ese corte Y que ese corte Madre mía Ese corte No lo ha dejado dormir La cosa es que Al final Valeria Sale en historias Dando una pequeña explicación Del corte Entonces Hice un vídeo Para Youtube Y dije Joli Pues lo voy a compartir En el Reels también ¿Vale? Obviamente el Reels Es editado Quería coger una entrada Bonita Y tal Entonces claro Al hacer la repetición Obviamente me sale fácil Y Y luego ¿Qué pasa? Que Que dije Para que no se haga Tan corto el vídeo Porque ha sido Una repetición así Voy a repetirla otra vez En ningún momento He puesto que hago Dos repeticiones Que sí que me las hago O sea Me hago hasta 4 o 5 ¿Sabes? Con ese peso Pero que Quería repetir solo la toma Y ya está ¿Sabes? Y él se ha dado por entender De que Por lo visto Fueron dos series diferentes De una repetición Con 95 kilos Que metió ambas series Para que el vídeo Fuese más largo Y claro Tú si te fijas en el vídeo Pone 95 kilos No pone 95 kilos Por dos Lo que pasa Que sí que es verdad Que da la sensación De que Intenta hacernos ver Que fueron dos repes Con 95 ¿Por qué? Porque va muy fluido La explicación es esa Hay un corte Y son dos series De una repetición Con 95 kilos Que también te voy a decir Una cosa Valeria Faringak De querer hacer esto De querer meter Dos series diferentes Métele un plano distinto Es que la han metido El mismo plano Valeria Faringak Métele un plano diferente Distintos ángulos Un poco Spielberg Valeria Aquí tienes que entonarme La culpa Que da la confusión Ese vídeo Pero a 100% Da la confusión Valeria Faringak Pero yo hubiese pensado Que simplemente El corte es para ahorrar Lo que es tiempo Y darle dinamismo al vídeo Pero Iron se ha vuelto Completamente Y que desatado Lo del corte ese De verdad Que no les acabas ahí Luego En las explicaciones De Valeria Faringak En sus historias De Instagram Vino a contar Que el señor Iron Master Le metió lo que es El multi audios Y luego creo que se dio cuenta De todo Y me mandó Un montón de audios Vale Que he escuchado Solo algunos No todos Primero diciéndome Que si consumía anabólicos Porque era solo posible Con anabólicos Que si consumía anabólicos Que si hay un montaje Que si no sé qué No sé cuál Bueno Me mandó un montón de audios Que no los he escuchado Lo siento mucho Yo me comunico Por Instagram Con mucha gente La mayoría sois Zorritos guapos Y guapas Y tengo que señalar Que el multi audio Asusta un poco Y mis amigos Saben perfectamente Que por Whatsapp Como rebase En el minuto de duración No prometo nada Los audios De más de un minuto Son un podcast La cosa es que le metió Multi audio Y Valeria Faringak Dijo Bueno Empecé a escuchar esto Pero obviamente No me comí todo O sea Obviamente no Luego Valeria Hace hincapié En la retalidad De acusaciones Que había sufrido Por parte del señor Iron Masters Y señala un poco Pues las contradicciones Es que Da la sensación De que Iron Masters Era un poco En plan de Te quiero pillar Sea como sea Te acuso de esto Que no Pues entonces esto Que no Pues entonces esto Que no Pues hay un corte Vale En unas horas Sube otro vídeo Ya borro el anterior Y sube otro vídeo Pero ya El tono Era diferente Sus formas de hablar Han cambiado Porque antes era Eres una mentirosa Estafadora No sé qué Ahora ya estaba más calmado Hablándome ya De una forma Muchísimo más educada Vale Entonces ya Diciendo que Lo único raro Que le parecía El vídeo Era el montaje Vale Que el montaje Había una repetición doble Que ahora lo explico Pero claro Era como Tío Anteriormente En el anterior vídeo Decías que los pesos Eran falsos Porque Como es que me sacan La barra así Que parece que No sujeto peso encima Que ahí no hay 95 kilos Ni 90 ni 100 Como es que la barra No me pesa Tío pues no me pesa Porque Yo con 95 kilos Ahora mismo te hago 5 repeticiones Fáciles Sabes lo que te quiero decir Y luego Por mensajes directos Diciéndome que si yo Consumía anabólicos No sé qué No sé cuánto Y luego en el vídeo Dice Que por qué Hay doble montaje Y analizando Ese doble montaje Vale Era un poco Como a la desesperada En plan Te acuso de todo Y de seguro Algo a cierto De niña Robaste una chuche En 1900 Bueno Estás A ver Estás No en 1900 Estás de 2000 Iron Por favor Debes calmarte Un poco Estás completamente Desatado Creo que ya no quieres Hacer la entrevista Conmigo Porque creo que Alguna declaración mía No te ha gustado No pasa nada Iron Tienes que calmarte Un poco De verdad Tirar tantos penaltis Es que ni Cristiano Ronaldo Que al final fallas De verdad Iron Que estás todo loco Estás todo desatado Guapos Guapas Guapes Valerias Farinjax Nos vamos De esta maravillosa Misa Espero que os haya gustado Muchísimo Muchas gracias Por vuestra Activación Y antes de iros Chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo De los Valeria Farinjax Pinchar aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Es que claro Tú te apellidas Farinjak Y es que solo Puedes salir Cosas buenas Cosas